¡Márgara! ¿Cuál es tu nombre? Agustín Fuente. Agustín. ¡Márgara! ¿Qué? Agustín fue alumno de Magnolia. Hasta te lo dejé, me jaló la oreja ya todavía. Hasta que yo estudiara, dijo que estaba lobo para costar un momento de la casa. Y te jalaba la oreja. Se estudia lo que hicieron los alfabetizadores en aquellos tiempos. Fue duro, ustedes deben haberla pasado bien duro. Sí, aquí tuvimos nuestras cosas. Bajarnos ahí en la tienda de ahí, de Veguita, y estar tiroteando la tienda del pueblo ahí. Y nosotros estábamos bajándonos de un camión que veníamos de Trinidad de declarar el escambray territorio libre del alfabetizador. Puedo verlas conocidas, pero esas gran turistas, para que sepan. Pongan cosas bonitas aquí de las lomas. ¿Cómo se llama usted? Claudia. Claudia Rojas. A ver si me morís. Sí, yo tengo buena memoria. Háganos un documental bien lindo. Bien lindo. Pónganos una música bien linda del campo. Oye, que yo soy fresca porque es que ustedes son los dueños del trabajo. No. Nosotros nada más mostramos imágenes. Somos las imágenes. Así de fácil. Madre mía. Te falta un caballo, mamá, para que montaras ahora. ¡Estás loca, ñaño! Era allá arriba, mamá. Por allá arriba. Por trillos, por ahí para allá, para subir para allá. Me voy a ir a la carretera, para verla bien. Gracias, mi amor. No, yo tengo mucha alegría de tanto tiempo. Ay, sí, ¿eh? ¿Quién lo iba a creer? Que vinieran acá, las dos, las tres. Está bien. Cuando mamá era viva, como mamá lamentaba, ¿eh? Sí. Mamá decía cada rato, si se apareciera por ahí, no sé, no sé qué me daría. ¿No decía así? Sí. Pues bueno, ahora fue que pudimos hacerlo. Ella se apareció y tu mamá donde esté está, con confianza y tranquila de que ella vino y que tú estabas aquí para recibir. Ah, todavía hay que hacerlo. Después que, pero hacerlo, lo estamos haciendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. 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 ¿Qué tú tienes que tomar frío? Marta, refresco. Marta y refresco. Cerveza. Ah, no, cerveza. Tú ve, ya tú vas más enamorada, ¿por qué tú me escondiste en la cerveza? Esa señora que está ahí. ¿Y esa señora que está ahí? Alfabetizamos aquí en el año 70. Y hemos vuelto para reencontrarnos con este lugar y saber cómo es este lugar y quiénes quedan del Conce de Colán. Por fortuna nuestra, las dos hemos encontrado familia de los Alfabetizos. Sí, sí. ¿Ya vi? ¿Y qué edad tiene usted? Yo tengo 72, ella tiene 71, ella tenía 14, yo tenía 15. Y ver la transformación del Duane. Que regresó detrás de la cortina. Había uno de ellos y ya lo apuntaron. Le dijeron, venimos por el maestro. ¿Quién es ese? Ya yo sabía quién era el maestro. ¿Quién es ese? Y dijeron, ese es uno de mis hijos. Y le dijeron, no, ese es el maestro. Lo sabemos. Y por ahí ya empezaron a, según me han relatado a mí, por ahí ya empezaron a, sí. Por tu lado, allá viene más pionerito, ven. Mírenme, pionerito que viene, por ahí ya. Qué pesadas son. No, ya, ya. Si se van a poner así, les voy a dejar un video. Qué brava, porque es brava. No, yo no me voy a poner brava con ustedes. Así que relájense. Y échense un poquito más para allá para que me den espacio. Entonces a ti se te olvidó lo que tú ofreciste en La Habana, ¿no? ¿Qué fue lo que yo ofrecí? Yo voy a echar la cámara arriba, me voy a portar bien. Yo me voy a portar bien. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Yo voy a estar tranquila. ¿Tú sabes qué es lo bueno de esto que imagen? Que puedo quitarle las voces y poner música. ¿Dónde vamos a dormir nosotros? No sabemos, pero que más un techo de luz se nos va a poner. O si vamos a... No, después que se cierra la puerta, todo es cama. Eso. Ay, eso, eso. Todo es cama. Ahí que había broma, ahí chico. Que si había lomas y trillos. Y trillos y piedras. Para llegar a la casa de Sol la Duque. Sol la Duque yo la alfabeticé también. ¿Verdad? Yo vine a esta loma. Y alfabeticé a una familia que ya no está. Y más arriba había una señora que se llamaba Zoila. Que me daba leche de chivas. Dígame si es usted. Sí, yo. ¡Ay, Dios mío! Bueno, cómprala, cómprala. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién encontró a Ñañaña? Entre, 7, 5. Entre. ¿Cuántos kilómetros me dijiste que hay de aquí a allá? Cuatro. Y Ñaño tenía una foto de ella. La que tú decías. La que yo decía, Rosa. Y viste a Zoila también. Y mía Zoila. Una foto mía y la sacó. Yo no lo puedo creer. Con mi nombre. ¿Viste a Ñañaña como se lo tiene? Ñañaña está igual. El diablo no es tú, Ñañaña. Entre, entre. ¿Para qué descansó? Eh, quiere que te diga algo. ¡Cacha! Pero mira que ustedes han descansado. La mujer está con esa cámara así. Debe que salir de acá. Debe que salir de acá. Debe que salir de acá. Y me acuerdo mucho de la punta de Boniato. Y que un día había un majal arriba en la punta de Boniato. Y la cañaca había que cruzar para ir a casa de Zoila, la viejita. ¡La vi a Zoila! ¿La viste? ¡La vi! ¡Ay, escucha, para allá! Es que hay tanto. Te aseguro. La imagen, por ahora abajo tengo otra tanda. ¡Mírame, en el jeep de Luis! ¡Ay, de mi primer amor! Sí, esta es con la camisa azul. Es con la camisa azul de milicia. Yo no sabía que esto existía. Esto no estaba en mi memoria. Aquí son conservadores. Yo también. Yo también. Oye, mira, se ha hecho frialdad. Nosotros veníamos y estaba con la neblina. ¡Oh, guau! ¡Ay, guau! ¿Y regresaremos? Nos han invitado en muchas casas. Cuando quieran, vuelvan. Vamos a regresar a hacer el verano. El verano de Veguitas y Bacó, en lugar de irnos a las playas de La Habana. Nos movemos. Todo es hermoso y constante Todo es música y razón Y todo como el diamante Antes que luces carbón Yo sé que el deseo se entierra Con gran lujo y con gran llanto Y que no hay fruta en la tierra Como la del campo santo Yo sé los nombres extraños De las hierbas y las flores Y de mortales engaños Y de sublimes dolores Si dicen que del joyero Toma la joya mejor O sea que enseña Toma un amigo sincero Y pongo a un lado el amor Buenas tardes. La gafón Ay, amor, dice que triunfa Vamos a ver qué gafón